Cristo Jesús, en el nombre del Señor, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. En esta hora, Padre, los demonios huyen, todo principado huye por el poder de la sangre de Cristo. Porque al diablo no le gusta cuando se habla de tu palabra, Señor. Al enemigo no le gusta cuando se levante un pueblo a ver a tu palabra, Señor. Por eso, Padre, el enemigo no está contento, Señor, cuando se predica tu palabra, Padre. Porque sabemos que quieren arrebatar esas almas que andan perdidos en el vicio, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. El Dios que vive y que liberta estará en este lugar. Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. El pueblo del Señor sigue en victoria. Aunque Él nos quiera callar, no nos vamos a callar. Vamos a seguir predicando la palabra en esta hora, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo en esta hora. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Hay poder, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo que vive y que liberta en esta hora. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Padre del Cielo. En el nombre de Jesús hay poder. Porque sabemos que el diablo no está contento, Padre. Cuando tus hijos se levantan a hablar de tus palabras, Señor. El enemigo no quiere cagar, Padre. Pero tú eres quien nos respalda, Señor amado. Tú eres quien nos respalda, Señor amado. En el nombre de Jesús, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, aleluya. Oh, poderoso Cristo, aleluya. Te alabamos, Señor. Oh, porque tu madre desciende con tus ángeles, Padre. Y acampas, Señor, alrededor de los que temen. Y no te mientes en esta hora, Padre. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor. Tú nos cubres con tu sangre preciosa, Padre celestial. Aleluya, poderoso eres, Señor. Y alabamos, Señor, gracias por este momento que te has permitido estar aquí, Señor. Derrama de tu presencia una vez más a través de esa palabra, Señor. Que mi hermano me dice, Dios mío, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Y alabamos, poderoso eres, Padre. Y alabamos, Señor, derrama de tu presencia una vez más a través de esa palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Sigámonos gozando, hermanos. Seguimos con el gozo. Gloria a Dios, aleluya. Al enemigo no le gusta cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón. Al enemigo no le gusta cuando el pueblo del Señor predica las palabras. Cuando el enemigo escucha que estamos adorando, se levanta. Pero aquí hay un pueblo que está decidido a alabar a Dios. Aquí hay un pueblo que está decidido. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el enemigo se va a quedar aplastado. Porque aquí el que reina es Cristo. El único que reina es Dios. El enemigo no está contento con lo que estamos haciendo. Pero se va a quedar con las ganas. Porque aquí está un pueblo que tiene el poder del Espíritu Santo. Aquí hay un pueblo que alaba a Dios de corazón. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, el enemigo va a quedar aplastado. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, amigo, al enemigo no le gusta esta fiesta. Esta fiesta no le gusta al enemigo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios de corazón, de verdad, en espíritu y en verdad, el enemigo se levanta. Oh, Padre Santo, pero tú dijiste en aquellos días, es necesario que padezcan estas cosas. Es necesario. Y el que muera o el que pase persecución, el que pase angustia por causa de su nombre, allá arriba está su recompensa. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en su nombre. Alabamos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Digno de gloria, digno de honra. Poderoso es tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Los demonios se sujetan en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es su nombre. Aleluya, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Así vamos a dejar a nuestro hermano Freddy que trae esa poderosa palabra, esa palabra de poder. Y que el Señor sea orando en nuestras vidas. Y que el Señor sea orando en la vida de los amigos. Gloria a Dios, aleluya. El hermano Freddy queda con nosotros en esta hora. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Melky. Dios bendiga la vida, verdad, de todos los amigos.